Solo Zabal, quedan 28 segundos, hay que lograr la canasta, hay que ayudar a Solo Zabal, Romay, Jiménez no mira ni el aro, Jiménez no mira ni el aro, hay miedo, hay responsabilidad, estamos en los últimos 10 segundos de posesión del balón, Epi se la va a tener que jugar, quedan 5. ¿Quién la consigue? Canasta de Epi, 7, 6, 5, 4, el partido está acabado, el partido está acabado, metió Eremín y el partido está acabado, España jugará la final de la Copa de Europa, 95-94 la alegría de los jugadores españoles, la última canasta de Epi que se la jugó, había que jugársela, España está en la final del campeonato de Europa, los 95 puntos, 26 de Sibilio, 9 de Jiménez, los 10 de Romay, los 14 de Martín, los 9 de Corbalán y los 27 de Epi y la fuerza...